la iglesia es el pueblo de dios porque dios quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente sino constituyéndolos en un solo pueblo reunido en la unidad del padre del hijo y del espíritu santo bienvenidos al programa al pueblo de dios conducido por el padre antonio de felipe martínez iniciamos y yo he dicho que sí gracias señor por tu amor y a ver por tu camino un instrumento de amor que has formado conmigo bien mis hermanas y mis hermanos buenas noches a todos y a cada uno de ustedes los que nos siguen por la radio coinonía catorce veinte am también saludos y bendiciones a los que nos siguen por internet triple w punto t j católico punto com mis hermanas y mis hermanos buenas noches a todos ya con usted donde quiera que estén donde quiera que se encuentren en esta noche claro mis hermanas y mis hermanos pueden llamar a los que viven en esta ciudad tijuana al número seiscientos veintidós ochenta y nueve sesenta y dos yo o los que viven dentro de la república mexicana al número cero uno ochocientos setenta y ocho ochenta y siete seiscientos seis o los hermanas y hermanas que viven en la unión americana en eeuu también nos pueden llamar alada sin costo al número ochocientos sesenta y seis doscientos veintio ocho cuarenta y tres cero cinco bien mis hermanas y mis hermanos pues tener con nosotros la palabra de dios ya sabemos la sagrada es escritura para poder barajear la palabra escrudiñarla leerla retroalimentarnos de ella hay que desempolvar la palabra de dios cargarla con nosotros dentro del moral aunque nos pese el moral claro el centro de nuestro caminar el centro de nuestras vidas mis hermanas mis hermanos debe ser nuestro señor jesucristo el resucitado el que ha quedado verdad ahí la tumba vacía es el testimonio de todos nosotros verdad que tenemos un jesús vivo y resucitado y también claro tener con nosotros también el santo rosario para que vuestras oraciones vuestras plegarias verdad sean recibidas por maría santísima es bueno rezar personalmente individual verdad con la familia verdad estando en casa o yendo de camino verdad rezar el rosario para que vuestras oraciones también sean recibidas por maría santísima verdad y elevado verdad a nuestro señor jesucristo bien mis hermanas y mis hermanos saludos y a todos a cada uno de ustedes a nuestro hermano rogelio también que ahorita en esta noche nos está también escuchando nos está sintonizando aquellas hermanas también de buenos aires norte verdad a cirila a sus hermanos verdad todos sus hermanas y sus hermanas también que en esta noche nos están escuchando verdad y aquellos hermanos también de allá del cristo rey de san pablo de las capillas de alrededor de la parroca sagrado corazón de jesús de buenos aires sur allá de buenos aires norte el rincón dorado en todos alrededor donde nos escuchan mis hermanas mis hermanos que estén también enfermas enfermos en casa los que se están recuperándose también en este día en esta noche que el señor me los guarde que el señor me los bendiga también saludos a benito verdad a benito a su hermano también a sus hermanas también que nos están escuchando en esta noche bien el tema de esta noche mis hermanos mis hermanos vamos a continuar sobre verdad la misión de los apóstoles así que ellos siguen a testimoniando a un jesús vivo resucitado y sobre todo también el tema del llamado de pablo o de saulo lo tenemos ahí en la palabra de dios en el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 9 versículo del 1 al 20 vamos a ir leyendo sobre los hechos apóstoles sobre como también san pedro y los demás apóstoles van dando testimonio de un jesús vivo resucitado y pablo también forma parte de esa misión una vez que pablo es llamado por jesucristo también forma parte juntamente con pedro con santiago con juan con mateo y con todos los demás discípulos de jesús para seguir dando testimonio de la realidad de la vivencia de jesús mis hermanas mis hermanos ahí leyendo la palabra de dios en hechos apóstoles capítulo 9 versículo del 1 al 20 ahí va que barajearlo tranquilamente en la casa tomando nota bien sabemos que este joven sablo o pablo fíjese la conversión de pablo ahí revisando más atrás hechos capítulo 8 versículo del 1 al 8 dice como pablo daba crédito verdad cuando está habían tomado preso y habían dado muerte verdad a esteban dice la palabra de dios hechos 8 1 fíjese un poco más para atrás y después entramos otra vez con pablo el mismo día de la muerte de esteban se desató una violenta persecución contra la iglesia de jerusalén y todos menos los apóstoles se dispersaron por judía y por samaria todos dice dispersaron menos los apóstoles ellos se quedaron en jerusalén y en samaria unos hombres piadosos sepultaron a esteban e hicieron gran duelo por él entre tanto saulo hacía estragos en la iglesia este saulo este joven militar discípulo de gamaliel respetable hombre verdad de la ley aquel que formaba parte del sanedrín por eso pablo después de vacío fui discípulo de gamaliel aquel doctor de la ley aquel que era respetable de entre las autoridades eso fue su maestro de pablo y pablo con todas las credenciales este joven militar deportista y ahora el acérrimo enemigo de la nueva doctrina de jesús ahora él es el que anda persiguiendo a todos los católicos de aquel entonces y aquí por eso dice la palabra uno los hombres piadosos verdad sepultaron a esteban le dieron duelo entre tanto saulo hacía estragos en la iglesia entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel así que pablo con ese celo verdad de que no abrazara la nueva doctrina él agarraba arrasaba con medio mundo para meterlos en la cárcel los que se habían dispersado al pasar de un lugar a otro iban difundiendo el evangelio así que los apóstoles a pesar de la persecución los apóstoles daban testimonio de la vivencia de jesús felipe bajó a la ciudad de samaria y predicaba ahí a cristo la multitud escuchaba con atención lo que decía felipe porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo los milagros de muchos poseídos dice la palabra salían los espíritus inmundos lanzando gritos y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados esto despertó gran alegría en aquella ciudad de samaria este discípulo felipe iba predicando a jesús a pesar de la persecución de saulo a pesar de que saulo se metía verdad en las casas trayendo consigo a hombres y mujeres arrastrándolos para llevarlo a la cárcel y dice la palabra de dios que a pesar de eso felipe se quedó en samaria predicando a cristo la multitud escuchaba felipe con atención porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los habían visto de muchos poseídos salían los espíritus inmundo lanzando gritos y muchos paralíticos y beneficiados quedaban curados por el poder de dios por el poder de jesús resucitado así que felipe uno de los apóstoles era el instrumento de dios para evangelizar instrumento de dios para liberar no era él como decía el canto anterior no era pedro ni la sombra de pedro sino que era el poder de dios el poder de jesús que estaba en pedro y estaba en la sombra de pedro y por eso los enfermos quedaban sanados liberados curados fíjense nada más todavía hoy en día mis hermanas mis hermanos nos encontramos con personas ahí que llegan verdad para ser liberados llegan padre pues es que cuando estaba joven hace 30 40 50 años es que hice pacto con el diablo hice pacto con la brujería con los charlatanes y no me la acabo pues claro mi hermano yo no sé que en qué estabas pensando dios siempre está con nosotros y qué bueno le digo que has querido volver por el camino que te ofrece dios qué bueno que has querido reconocer tu error tu pecado y qué bueno que quieres liberarte desechar todo aquello lo malo así que mis hermanas mis hermanos el señor todavía está esperando a que podamos nosotros volver a dios yo no sé cómo es posible que van con los charlatanes van con la brujería van ahí con los encantadores y después no se le acaban no pueden dormir oyen cosas y oyen que truene y lo demás por favor oyen voces y claro porque uno mismo tiene la culpa uno mismo quiere pensar aquellos que el diablo es más poderoso que dios no aquí vemos y escuchamos la palabra de dios en hechos 8 del 1 a 8 salían los poseídos dice salían los espíritus inmundos de aquellos que estaban poseídos por el poder de dios tenemos que ponernos en las manos de dios mis hermanas mis hermanos para liberarnos de cualquier situación pecaminoso si es que hemos ido allá que nos lean la baraja que nos hagan la limpia y que nos pasen el huevo por todas partes el pirul por todas partes por favor hombre que nos pasen la gallina nombre está el poder está la gracia de dios así que no hay que creerle a veces hay enfermedades que solamente dios sabe que lo llevamos por años por eso están los médicos hay que estar con los medicamentos hay que acercarnos a los médicos por eso dios ha puesto en los médicos en las enfermeras la ciencia para que nos ayuden con su medicamento volvemos con ustedes manténgalos ahí al pueblo de dios con el padre antonio felipe martínez continúa después de la pausa que es coinonia radio es un medio masivo de comunicación católico dedicado específicamente a dar a conocer el evangelio a tiempo y a destiempo además de ser instrumento para que la palabra de dios sea escuchada en todos los lugares posibles no sólo de nuestra arquidiócesis sino de todo el mundo a través de internet y que cristo se haga presente en los hogares y personas necesitadas de la palabra que ilumina que instruye y que consuela se parte de nosotros se amigo de coinonia donde tendremos convivencias misas oración ferviente y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día estamos de regreso con el padre antonio felipe martínez en el programa al pueblo de dios y yo he dicho que sí gracias señor por tu amor guíame por tu camino un instrumento de amor que has formado conmigo tu señor es mi destino y mis hermanas y mis hermanos saludos y bendiciones en esta noche los que nos escuchan por la radio colonia 1420 am también saludos y bendiciones los que nos siguen por internet triple w punto t j católico punto com mis hermanas y mis hermanos en esta noche verdad estamos compartiendo sobre el llamado de pablo y sobre los apóstoles que todavía siguen pregonando también la palabra de dios verdad una vez que jesús resucita una vez que reciben ellos la fuerza de lo alto así que mis hermanas y mis hermanos pueden llamar al número 622 89 62 los que viven en esta ciudad de tijuana y a los que viven dentro de la república mexicana también nos pueden llamar al hada sin costo el número 01 878 87 606 o los hermanas y hermanas que viven en la unión americana en eeuu también nos pueden llamar al hada sin costo el número 866 228 43 05 saludos mis hermanas y gracias a juan huelding que nos ha llamado también que bueno que está escuchando en esta noche verdad este programa al pueblo de dios saludos saludos a él y a su familia verdad que nos están escuchando en esta noche gracias juan y que bueno que dios te guarde que dios te bendiga también saludos verdad a marco tulio de oaxaca también por aquí nos ha llamado también así que dios te guarde mi hermano que dios te bendiga a ti y tu familia también que dios bendiga tu trabajo también saludos y bendiciones a los hermanos y hermanas de la comunidad de la morita de esta ciudad de tijuana lo de santa fe también saludos y bendiciones a los de mariano matamoros a los buenos aire norte y buenos aire sur también de esta ciudad también a los que nos están escuchando y a todos los que en esta noche nos siguen verdad por internet y por la radio colonia 14 20 am también saludos y bendiciones aquellas hermanas y hermanos que están enfermas o enfermos sepan que en el señor está la sanación espiritual la sanación física verdad en él está nuestra paz nuestro gozo nuestra alegría nuestra seguridad así que aquellos que han perdido algún ser querido que el señor les dé el consuelo y la paz mis hermanas mis hermanos que han perdido alguna amiga algún amigo algún pariente verdad cercano lejano que el señor les dé la paz que no estemos verdad como aquellos paganos que no saben qué pasa con los muertos sino que si hemos creído en jesús claro tenemos verdad la esperanza la certeza de que vuestro ser querido debe de resucitar verdad en jesucristo porque jesucristo está la resurrección en él está el camino la verdad y la vida bien mis hermanas y mis hermanos continuamos con nuestro programa verdad decíamos que felipe felipe se encontraba en samaria con el poder de dios expulsaba a todos aquellos verdad espíritus inmundos aquellos que estaban verdad poseído de este espíritu claro con el poder de jesús resucitado eran liberados liberadas y si mi hermana mi hermano ya hace algunos años allá en nogales arizona hace algunos quince y seis años cuando nos encontraba por allá también dando la misión predicando la palabra de dios por ahí algunas hermanas después daban su testimonio saludos y bendiciones a aquellas hermanas de nogales arizona del grupo de la renovación carismática con el poder del espíritu santo aquellos encargadas y encargado a marta may y a todos los hermanas hermanos a sandra divene a todas las hermanas de este grupo verdad de nogales arizona que si no me los guarde también de nogales méxico a silvia goyo también saludos y bendiciones en esta noche recuerdo que con el poder de dios en los retiros carismáticos estas hermanas algunas de ellas fueron liberados y se acercaron a la gracia de dios liberados porque pues unas eran brujas hacían la brujería otras verdad que se conducían por el mal camino una vez que jesús llegó en su corazón ellas dejaron la brujería dejaron las cartas la magia el tarot todas esas cosas verdad que engañan esas cosas que echaban ahí las cartas el caracol dejaron todo y abrazaron la fe se convirtieron se confesaron y estas hermanas dan testimonio verdad cuando en las predicas dicen pues yo era bruja yo fui bruja yo echaba las cartas y no les da vergüenza decir verdad con valentía es que yo fui bruja y no existe más poder que el poder de dios así que mi hermana y mi hermano hacen a estas hermanas son testimonio verdad vivo de que ellas son los que han manifestado su cambio así que en aquellos años verdad estas hermanas dejaron la la brujería los charlatanes aquí aquí habla la palabra dios que felipe también liberaba con el poder de dios verdad aquellos que eran poseídos así que mi hermana mi hermano así que si tú andas por mal camino porque a veces los problemas de la casa del trabajo personal y a veces no te la acabas y hay problema y problema la gente que dice hasta una limpia hasta una limpia ya 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 párale o no 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 acércate a dios busca la confesión busca comulgar busca escuchar a misa reza tu rosario lee la palabra de dios si no sabes busca alguien que te enseñe cómo leer las sagradas escrituras fíjense en el grupo de arte marcial de los niños que tengo son más de 100 niños casi son 150 alumnos que tengo dando clases verdad en diferentes horarios claro en diferentes lugares en la parroquia de la morita en santa fe mariano matamoros en buenos aires norte y sur damos clases verdad para niñas y niños y jóvenes y claro también tenemos un momento para leer la palabra de dios y todo el mundo se siente ahora siéntense y empezamos a leer en señales que es el capítulo el versículo y leer los diferentes citas bíblicas y ellos bien que lo leen y escriben la nota verdad después de 20 de una media hora seguimos verdad los ejercicios las actividades las patadas y las formas y los ejercicios fíjense qué bonito aquí que los niños también con su biblia en la mano con su cuaderno con su mochila así que también nosotros mi hermana mi hermano tenemos que buscar la manera de cómo leer la palabra de dios de cómo acercarnos a dios buscar la manera verdad a veces hay situaciones que no la acabamos hay que acercarnos a dios ahí buscar cómo se reza preguntar verdad cómo se reza el rosario porque a veces podemos cargar el rosario en el cuello todo mugroso y no lo sabemos rezar pensando que nada más con cargar el rosario nos vamos a salvar no hay que salvarnos y con el testimonio y rezando y actuando bien y pidiéndole dios su bendición su protección su santo espíritu que nos guía en nuestro caminar que nos libere de cualquier situación verdad porque hay enemigos por todas partes por donde quiera que nosotros vayamos en la calle aquí allá nos encontramos enemigas y enemigos porque la gente anda bien nerviosa cualquier cosa te andan silbando te andan atropellándote hay que tener cuidado también por donde nos metemos por donde caminamos porque la gente tiene mucha prisa la gente se le hace tarde todo porque por no ocupar bien su tiempo o por no administrar bien su tiempo y por eso con todo mundo tiene queja con todo mundo tiene pleito tiene problemas así que mi hermana mi hermano que la paz reine contigo hay que tener tiempo para tener la paz y eso dijo la paz esté contigo tenemos que tener la paz con nosotros si no si no hay paz en nuestra vida pues vamos a estar causando problemas causando lástima a los demás verdad amargando la vida de los demás y amargándonos la vida de nosotros mismos y pronto se van a poner viejos hombre no el señor quiere la felicidad la alegría en tu corazón en tu vida así que mi hermana mi hermano acercarnos a dios buscar a dios verdad y que el centro de nuestro caminar sea dios claro que también tengamos la manera de ponernos lista de ponernos listos porque digo los enemigos los charlatanes están a la vuelta de la esquina así que mi hermana mi hermano verdad así que liberarnos con el poder de dios de cualquier situación que tengamos que llevemos entonces este joven dice la palabra de dios verdad joven militar deportista discípulo de gamaliel llamado saulo o pablo fue llamado por jesús aquí lo vamos a tener en el hechos apóstoles capítulo 9 versículo del 1 al 20 fíjese en aquellos días dice la palabra de dios sábulo amenazando todavía de muerte a los discípulos del señor fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para la sinagoga de damasco cartas que lo autorizaban para traer preso a jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino de jesús así que este militar este pablo quería acabar con la doctrina de jesús quería acabar con los seguidores con los discípulos de jesús con aquellos que habían abrazado la nueva doctrina con aquellos que se habían bautizado en el nombre de jesús y pablo va a pedirle carta a los sumos sacerdotes para traer preso traer preso a todas aquellas mujeres y hombres dice no le importaba grandes y chicos verdad a traerlos arrastrarlos y encarcelarlo porque pablo era muy celoso de la ley moisaica porque él no quería ver la nueva doctrina y luego dice la palabra de dios siguiendo ahí él pide la carta que la autorizaban dice pero sucedió que cuando se aproximaba rumbo a damasco pablo iba con la carta con la intención de tomar preso a aquellos hermanos hermanos católicos iba rumbo a damasco una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor cayó por tierra y oyó una voz que le decía saulo saulo porque me persigues pablo o saulo es derribado de su orgullo es derribado de su capacidad de su poder manténganos ahí volvemos con ustedes al pueblo de dios con el padre antonio felipe martínez continúa después de la pausa miel silvestre 100% natural 100% virgen desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios la miel más pura es la natural a la que no se le quita el polen y la jalea real que contiene pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura miel silvestre 100% natural de venta en coinonía radio pide informes al 622 89 62 para uso gastronómico terapéutico energético cicatrizante resfríos dos dolores intensos de garganta etcétera miel silvestre 100% natural 100% virgen pídela y comprueba sus beneficios moriplus cápsulas algunos usos medicinales de la moringa son antiinflamatorio prevención del cáncer de la diabetes atritis alzheimer alivio para úlceras gástricas síntomas de herpes prevención de colesterol alto y muchos otros beneficios más moriplus cápsulas adquiérela en coinonía radio o infórmate al 622 89 62 contáctanos y haz tu pedido ahora moriplus cápsulas mejora tu salud y de forma natural hola amigos yo soy john caro y quiero invitarte a que sigas escuchando coinonía radio la radio que te acerque a dios estamos de regreso con el padre antonio felipe martínez en el programa al pueblo de dios y yo he dicho que sí gracias señor por todo y a ver por tu camino un instrumento de amor que has formado conmigo bien mis hermanas y mis hermanos estamos de regreso en este programa al pueblo de dios compartiendo con ustedes sobre el llamado de pablo saulo y también sobre la predica de los discípulos de jesús bien mis hermanas y mis hermanos saludos y bendiciones a todos ustedes los que nos escuchan por esta radio colonia 14 20 am a este programa el pueblo de dios a los que nos siguen por internet triple w punto t j católico punto com mis hermanas y mis hermanos saludos a donde quiera que estén ustedes a sus parientes y familiares que el señor me los guarde y me los bendiga mis hermanas y mis hermanos para también una invitación para ustedes para este próximo sábado desde las nueve de la mañana a tres de la tarde el sábado 27 de este año de este mes de abril del año 2013 este sábado 27 el próximo sábado 27 de abril de este año 2013 desde la nueva mañana a las tres de la tarde vamos a estar en el gimnasio mariano matamoros de la colonia mariano matamoros allí verdad por la calle avenida vicente guerrero ahí sin número gimnasio mariano matamoros de esta colonia de esta ciudad de tijuana tenemos un evento municipal de artes marciales chinas guxu canfu de la cual yo soy el profesor soy el sacerdote soy el profesor de estos alumnos de estas varias parroquias en la cual estamos ayudando verdad en esta pastoral deportiva la pastoral deportiva del deporte de guxu canfu de arte marcial chino así que el arte marcial este deporte no está peleado con la religión anteriormente le había dicho verdad que fuimos también hace dos años hemos estado viajando la ciudad de año hace dos años estuvimos en guanajuato estuvimos en huaxtepec morelos otra vez estuvimos en méxico en la cual hemos traído 11 medallas 21 medallas y este año vamos a ir otra vez para boca del río veracruz en el estado de veracruz estamos en agosto otra vez a nivel nacional este evento es el evento municipal que lo tenemos este mes 27 de abril de 9 a 3 de la tarde en el gimnasio mariano matamoros todos entrada gratis vayan a ver vayan a apoyar así que lleven sus tortas sus lonches sus aguas porque luego ves da hambre no da hambre así que hay que asistir ahí apoyar a los niños son jóvenes y niños de la parroquia jóvenes grupos del grupo juvenil de los jóvenes de la parroquia niños de la catequesis son los niños jóvenes monaguillas monaguillos son muchachos parte de la iglesia y esto verdad que es una pastoral deportiva y lo damos gratis toda esa actividad es gratuitamente donde yo acudo aquí y allá es gratis es gratis la enseñanza no quiere decir porque sea gratis la enseñanza es una enseñanza chafa no yo tengo más de 20 años con esta experiencia dando clases le di clase a los militares le di clase al bolo patrón así que por experiencia no paramos así que los muchachos van a salir muy bien verdad que así que los invito a participar con nosotros a ir a ver este este evento este próximo sábado es entrada gratis al público pueden ir echar porras estar ahí pedir datos información así que estamos para atenderles es club de arte marcial es china guxiu canfu así que este es el deporte del arte marcial no es la violencia muchas veces piensen no que es violencia echan patadas y golpes no no todo hay que demostrarlo en el ring ahí los muchachos le da biblia orientación ahí bajan su coraje verdad y se le enseña todo ahí tienen hasta tres días de calentura les da así que ahí se aplacan los muchachos nada de que andar ahí de muy sácale punta no son muy tranquilos los muchachos así que ahí aprenden a disciplinarse andar tranquilos aprenden disciplina así que si alguien está interesado pues llame para darles información todo es gratis gratis y hay alguna madrina algún padrino ahí que nos puedan ayudar para comprar costal los guantes el peto que se nos está todo gediondo a veces por tanto usarlo sudan los guantes se suda la careta y y el peto y a veces no tenemos verdad el equipo el medio de cómo adquirir comprando más cosas así que apelo a la generosidad de ustedes si alguna madrina algún padrino dice pues aquí mira vamos a ayudarles aquí para el equipo de los muchachos adelante que dios le bendiga que le dé más verdad y así que mi hermana mi hermano de vera estamos necesitados de equipo verdad a veces nos falta verdad este el el tatami de tanto que está como mil dólares le damos esa colchoneta esa seis metros por ocho metros donde los muchachos pueden echar maromas le echamos en el piso a veces no podemos hacer más proyecciones porque se pueden lastimar así que lo hacemos verdad en algunas capillas si no nos llueve pues ahí trabajamos y si nos llueve pues no hacemos ejercicio porque a veces no hay lugar en algunas parroquias tenemos lugares que tenemos salones y que bueno pero a veces nos falta el equipo deportivo para algunos niños porque la mayoría de los niños pues es popular como su nombre dice popular del pueblo de aquellos que no pueden pagar un gimnasio que no pueden pagar un lugar caro pues están aquí con su servidor no quiere decir porque lo que no se les cobre sea chafa no 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 hay categoría aquí se manejan armas verdad sable lanza barra y todas las armas orientales las manos libres y el sanda y todo eso así que los niños están muy contentos los jóvenes también y los que salgan verdad pues ganadores pues se irán al nacional pero primero la etapa municipal que viene después viene la etapa estatal después la estatal al nacional así que también hemos buscado la manera de cómo acudir a estos lugares si por ahí surge alguna madrina o padrino pues ya nos dice verdad deducido de impuesto nos dice y ya le damos ahí algún papel parte del municipio para que ahí le deduzcan verdad lo que la generosidad de cada quien para estos muchachos así que están invitados a participar con nosotros a ver lo que nosotros hacemos dirán pues como un sacerdote va arte marcial como un sacerdote verdad va a estar enseñando pues ahí para que vean para que vean verdad como Pablo un militar Pablo verdad un deportista y todavía nosotros verdad todavía estamos aquí apoyando a la juventud para sacarlos verdad de andar ahí en los malos pasos es mejor que piensen que analicen que estén ensayando que quemen su energía en el deporte cualquier deporte es bueno pero mi alineamiento es el gushu kanfu el kung fu así que acérquense y es gratis acérquense en cualquier otro lugar ya sea en la parroquia de la morita santa fe allá en la capilla san fernando mariano matamoros verdad sagrado corazón de jesús o buenos aires norte san jose obrero ahí estamos en diferentes capillas somos más de 100 alumnos cada vez somos 150 alumnos así que hay que formar parte de este deporte estás invitado invitado para estar con nosotros en esta arte marcial saludos el padre antonio felipe martínez para que lo sepas así que estamos a tus órdenes algún muchacho muchacha que quiere participar con nosotros acérquense asómense este 27 de este mes de abril en el gimnasio mariano matamoros ahí vamos a estar nosotros de 9 de la mañana a 3 de la tarde así que si llegas a 2 3 pues ya no estamos así que acérquete más temprano para que veas todo lo que hacemos y todos los que estos niños practican bien saludos y bendiciones a todos los papás de estos atletas de estos jóvenes porque son los papás y mamás y abuelos los que los apoyan así que saludos y bendiciones a todos los papás de estos niños deportistas y síguenos apoyando y así que ayúdenme a buscar madrina y padrino para ir adquiriendo equipo para el grupo porque a veces es necesario yo a veces no puedo no bien mi hermana mi hermano estamos con el tema de esta noche el llamado de saulo como saulo este militar este joven verdad muy celoso verdad de la ley que él llevaba la doctrina porque fue alumno de gamaliel él con la carta en mano va en contra verdad de los que están abrazando la doctrina de jesús va en busca de hombres y de mujeres y va rumbo a damasco y por el camino dice la palabra de dios que es derribado viene una luz del cielo que lo ciega y que lo derriba del caballo los que iban con él claro que no vieron nada nada más escucharon nada más la voz dice la palabra de dios y de repente cayó por tierra y oyó la voz que le decía saulo saulo porque me persigues si ahí revisen romanos 13 13 romanos desde el 12 al 14 romanos 13 versículo del 12 al 14 ahí ahí revisen romanos romanos cuando san agustín fíjense estando allá en en italia en roma san agustín obispo de hipona saliendo de tagaste se fue a dar clases de retórica de filosofía allá en italia sale verdad san agustín que anduvo de aquí del tingo al tango por allá oyendo la homilía de san ambrosio del obispo san ambrosio oye ahí de tole leye tole leye toma y lee toma y lee y san agustín corre y regresa a su casa porque esa palabra le penetró en su corazón toma y lee y va como buen estudioso verdad tenía con él la palabra de dios y va y abre la palabra de dios en romanos 13 13 nada de comilonas nada de borracheras nada de desenfrenos nada de lujuría hay que revestirnos de la gracia de nuestro señor jesucristo no andéis preocupado para satisfacer vuestras concupiscencias hay que revestirnos de la gracia del poder y de la misericordia de dios y por eso san agustín se condolía a sí mismo le decía a dios o hermosura siempre antigua y siempre nueva tarde te encontré y tarde te amé o hermosura siempre antigua y siempre nueva tarde te encontré y tarde te amé san agustín le decía a dios de esa manera claro porque san agustín pudo convertirse cuando escuchó la palabra de dios cuando penetró la palabra de dios en su vida y dio un cambio por eso san agustín y san pablo también de esa manera cuando escucha la palabra de dios saulo saulo porque me persigues y él dice quién eres señor claro la respuesta fue yo soy jesús a quien tú persigues levántate pablo manténganos ahí volvemos con ustedes al pueblo de dios con el padre antonio felipe martínez continúa después de la pausa la voz del arzobispo metropolitano don rafael romo muñoz en coinonía radio al fin de la llamada del buen pastor todos los lunes de ocho a nueve de la noche él es el buen pastor que va en busca de la oveja extraviada lunes de ocho a nueve de la noche escucha don rafael romo muñoz arzobispo de nuestra equidiócesis el servidor de dios debe brillar por su vida y santidad conoce a san francisco un santo de ayer y de hoy y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo escucha todos los miércoles de ocho a nueve de la noche san francisco un santo de ayer y de hoy conducido por fray juan ignacio muro de la orden de los frailes menores por coinonía radio y triple w punto tj católico punto com para ti que no puedes asistir a la celebración de la santa eucaristía por enfermedad por distancia o por algún otro inconveniente vive con nosotros la celebración de la santa misa todos los días a las seis de la tarde en radio catorce veinte am y por internet en triple w punto tj católico punto com son las ocho horas cuarenta y dos minutos estamos de regreso con el padre antonio felipe martínez en el programa al pueblo de dios y 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 lo que tienes que hacer o sea no te quedes parada no te quedes parado ni sentada ni aplatanado ni derribado ahí levántate hay que accionar hay que levantarnos que realmente hacíamos instrumento de dios para con los demás a veces tenemos que comunicarle verdad esta enseñanza a nuestros hijos a nuestros parientes a los que están a nuestro alrededor y a veces más difícil a veces somos candil en la calle oscuridad en la casa a veces tenemos los hijos los hermanos que a veces no piensan igual que nosotros y a veces andan en una religión otra religión y buscando la salvación la salvación está en ti está en tu religión está en tu vida así que si no cumplimos los mandamientos si no tenemos el temor de dios y el amor a los demás pues ahí vamos a estar perdiendo el tiempo entonces vamos a estar buscando todo fácil a veces nos dicen bueno que lo material es lo más importante pero no la aseguranza espiritual es lo más importante y qué bueno que lo material lo tengas es necesario para vivir sí pero no lo es todo y dios y jesú le dice a pablo levántate pablo claro no te quedes ahí ya se te va a indicar lo que tengas que hacer y dice la palabra dios que los hombres que acompañaban a pablo en el viaje se habían detenido mudos de asombro pues oyeron la voz pero no vieron a nadie oyeron la voz así como santiago y pedro verdad que también hoy y juan oyeron la voz del padre celestial en transfiguración este es mi hijo muy amado en la cual tengo puesta mis complacencia no vieron nada pero si oyeron la voz aquellos que estaban junto al río verdad jordán cuando fue bautizado jesús oyeron la voz del padre celestial pero no vieron nada únicamente vieron la paloma vieron el espíritu santo en forma de paloma que venía a posarse sobre la cabeza de jesús este es mi hijo muy amado en quien tengo puesta mis complacencia escuchen le escuchen le dice la palabra de dios y maría santísima están en la boda de canado acaba de decir a los sirvientes hagan lo que él os diga hagan lo que jesús os diga y maría nos conduce y nos lleva ante su hijo jesucristo y aquellos hombres que acompañaban a pablo dice la palabra se quedaron mudos de espanto asombrados pero oyeron la voz pero no vieron a nadie saulo se levantó del suelo se liberó y aunque tenía los ojos abiertos no podía ver lo llevaron de la mano hasta damasco a veces necesario tomar de la mano conducir al hermano mira mi hermana y mi hermano aquí hay retiro aquí está la palabra de dios mira vamos a rezar vamos a misa te invito claro la invitación está y si quiere bien y si no pues tú ya estás invitando verdad mira están estos horarios en esta parroquia de la misa asistan ustedes dentro de la iglesia católica donde puedan asistir en lo que donde ustedes se sientan cómodos pero vayan verdad vayan y para poder hablar con dios tenemos que hablar con dios agradecerle a dios por el don de la vida por la salud por la familia por el trabajo la vida es muy corta la vida se va bien rápido mi hermana mi hermano así que tenemos que aprovecharlo y estar siempre bien con los demás y con dios entonces llevan de la mano a pablo recuerden cuando en la posada verdad cuando rompen la piñata y que cantan dice dale 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 toda la comunidad canta no pierdas el tino porque si lo pierdes pierdes el camino la comunidad también tiene que apoyarnos por eso juntos verdad nos congregamos algún retiro algún encuentro para escuchar la palabra de dios para retroalimentarnos la palabra de dios por eso nos acercamos asiduamente los domingos a la asamblea de la santa misa para escuchar la palabra de dios para tomarla lo que necesitamos aquí en el corazón juntamente la comunidad nos conduce nos lleva y juntamente nosotros imploramos a dios de su misericordia y le pedimos de su bendición por eso nos acercamos por eso en la piñata dice verdad dale 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 no pierdas el tino porque si lo pierdes pierdes el camino y a pablo lo conducen de la mano a pablo lo llevan dice a damasco y aparte de que pablo era verdad el que conducía por la ley a los demás ahora él es conducido verdad para que el espíritu santo llegara con él él se permite conducirse una vez que jesús lo invita le habla lo llama y dice quien eres señor yo soy jesús a quien tú persigues no te quedes ahí así que levántate recuerden cuando el señor se elevó al cielo verdad y los bendijo a los apóstoles y todavía los apóstoles quedaron ahí contemplando el cielo y dos ángeles dicen galileo despierten ánimo que hacen y contemplando el cielo parado pónganse a accionar vayan prediquen vayan anuncien vayan y proclamen también nosotros con nuestras vidas tenemos que proclamar a un dios poderoso dios resucitado no querramos que el vecino se convierta primero nosotros tenemos que convertirnos claro si verdad convertirnos en la misericordia de dios ser cada día mejores cada día buenos verdad y claro también nosotros cuidarnos también de aquellas personas que nos pueden embaucar que nos pueden chantajear que nos pueden llevar por el mal camino así que nosotros también con la luz del espíritu santo con la luz de la fe mantenernos en nuestra religión claro verdad no desviarnos de la voluntad de dios y tampoco desviarnos de la ley humana sino acá hay que estar listos porque aquellos que inventan la ley nada más los inventan para que nosotros lo cumplamos ser muy sabedores y listos en todos los aspectos había en damasco dice un discípulo llamado ananías verdad que a jesús también se le apareció le dijo ananías verdad ve y entra la vete por la calle principal de allá de damasco vete a la casa de judas ahí que está en la calle recta porque ha llegado un hombre de tarso ahí verdad él ha llegado para poder que tú vayas y y puedas verdad bendecirle puedas imponer las manos ananías le dijo al señor pues señor he oído hablar de ese hombre claro todo mundo sabía que era pablo era un hombre tremendo que agarraba en poder sí perseguía claro ananías pues aunque era discípulo jesús tenía miedo pues claro uno tiene miedo ahí dice pues matan gratis claro uno teme por su vida porque el que debe de quitar la vida es dios no y claro uno también está expuesto a todos estamos expuestos a todo cuando vamos al trabajo regresamos del trabajo salimos de la casa vamos a la escuela vamos a cualquier asunto estamos expuestos a todo que el señor nos libere de la muerte repentina que el señor nos libere del accidente repentino de la enfermedad repentina mi hermana mi hermano hay que pedirle a dios eso que nos libere de la muerte repentina de una enfermedad de algún accidente repentino y que el señor tenga pie a nosotros y nos dé una larga larga vida hasta nuestra ancianidad eso hay que pedirle a dios y también pedir a dios ser buenos cada día con nuestros hijos con nosotros mismos con los que nos rodean verdad y sacarle la vuelta a los problemas verdad sacar la vuelta a los enemigos aquellos que quieren hacer el mal hay que sacarle la vuelta mi hermana mi hermano así que ananías también una vez le dijo el señor bueno pero señor dijo de verdad bueno dice dios pues no importa ve porque lo he elegido a pablo para que sea un instrumento para que me dé a conocer a las naciones a los reyes y a los hijos de israel yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa así que mi hermana mi hermano pablo iba a ser un instrumento de dios un instrumento de jesús para transmitir a los demás y por eso pablo daba después testimonio y afirmaba que jesús era el hijo de dios pablo predicaba en las sinagogas una vez que pablo verdad recibe mediante ananías la imposición de las manos recibe el bautismo mediante ananías este discípulo de jesús y de esa manera pablo verdad recibe la gracia del espíritu santo y con valentía también sale a predicar sale a pregonar y sale a decir que jesús es el hijo de dios así que pablo primero negaba jesús ahora está afirmando a jesús así como como las brujas que se convirtieron de allá de nogales arizona de nogales méxico hace 15 y 16 años se convirtieron ellos dan testimonio de que ellos fueron brujas fueron brujos así que mi hermana mi hermano el señor verdad está para ayudarnos verdad con su santo espíritu así como pablo verdad fue también recibiendo esa gracia de dios y él fue a transmitir a un jesús vivo verdad y poderoso así que también aquí mi hermana rosa al faro me envía saludos verdad al padre jeff también está de acuerdo con lo que está hablando el padre dice buenos saludos mi hermana rosa al faro que dios te bendiga que dios te guarde a todos ustedes también que nos han llamado que el señor me los guarde que el señor me los bendiga se nos está acabando el tiempo que el señor me los guarde buenas noches el pueblo de dios participa de las tres funciones de cristo sacerdote profeta y rey tú eres el pueblo de dios forma parte activa de estas funciones para proclamar con verdad a los hombres al pueblo de dios gracias y nos escuchamos en la siguiente emisión de este programa coinonía radio alzando la voz para evangelizar estás escuchando colonia radio colonia radio